Dicen por ahí que los venenos más potentes vienen en flascos chiquitos. Pues bien, la maldad también viene en empaque pequeño. Maligno es una película de terror. Nos cuenta lo que ocurre cuando una mujer da a luz a un bebé en el momento justo en que un personaje muy horrible se muere. Entonces ya sabrán lo que pasa. Eduardo Molina está en Los Ángeles y hasta allá le vamos a preguntar qué le pareció. Eduardo, ¿qué te pareció? Pues la verdad es que Maligno sufre lo contrario de la mayoría de las películas de terror, que regularmente empiezan muy bien y luego no saben cómo terminar. En este caso, el arranque de la trama y el desarrollo de la trama es de risa, muy mal logrado, muy mal realizado. Y curiosamente tiene unos últimos 15 minutos que funciona. Estoy de acuerdo, es una película fallida. También ocurre que es muy predecible. Ya desde el principio sabes hacia dónde va, sabes incluso cómo va a terminar porque se parece a muchas otras que ya hemos visto. Sin embargo, creo que tiene algunas buenas atmósferas. Tiene un susto que es bueno, que de veras te agarra totalmente por sorpresa. Pero a fin de cuentas, la película no se salva de una especie como de vacío de terror. A ver, Eduardo, dime, ¿la ves o no la ves? Pues yo no la veo. Creo que la verdad es que es una historia que está muy mal contada, muy fallida y no hay manera de salvarla. Yo tampoco la veo porque la verdad es que me quedó de ver muchas cosas y se parecen mucho a otras películas que he visto sobre el tema y que son francamente mejores. Antes de decirles cómo le fue en otros sitios, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como la veo o no la veo. Por favor, ahí coméntenos qué les parece, si ya vieron la película, qué les pareció, etc. Regálenos una manita para arriba y por favor compartan este video. Pues bien, en Rotten Tomatoes tiene un 44% de críticas positivas y en Metacritic tiene un 45%. La tristeza de esto es que finalmente yo me esperaba que por el tema de la reencarnación esto fuera una película que iba a cambiar otra vez el estilo de hacer cine de terror. Y me quedé con las ganas. Pero bueno, mientras tanto ustedes y nosotros nos vemos en el cine. Gracias.